Euro Junior, la actualidad de Eurovisión Junior en Eurovisión Sound, con David Carros. Hola, soy David Carros y cada semana hasta el Festival de Eurovisión Junior te voy a acompañar repasando toda la actualidad del Festival más Junior de la familia Eurovisiva. Novedades, confirmados, canciones, reflexiones y mucho más. Comienza ya el penúltimo Euro Junior. A escasos días de la final de París, podemos hacernos ya con la versión digital del CD oficial de Eurovisión Junior 2021. A diferencia del año pasado, no podremos conseguirlo en formato físico y nos tendremos que conformar con el formato digital. La Uber volvió a apostar el año pasado por la edición física donde hinchábamos sin ello desde el año 2002. La cadena alemana Kika ha dado a conocer la programación especial sobre Eurovisión Junior con todos los eventos que emitirán durante la semana Eurovisiva. Apostando por el Festival, la cadena ya más allá de la retransmisión de las finales del certamen del domingo 19. A primeros de semana, lunes y martes, podremos ir cada día a las 8 de la tarde dos programas. El primero de ellos, dedicados al making of de la canción con la que alemana intentará en la Eurovisión Junior. Y el segundo dedicado a la representante alemana, Pauline. Las delegaciones no podrán asistir a la ceremonia de apertura del Festival de Eurovisión Junior el próximo lunes 13 de diciembre. En declaraciones a Tele y los CIVS, la jefa de delegación francesa y productora ejecutiva del evento, Alexandra Pérez de Amiel, anunciaba que se realizará una ceremonia de apertura reducida en la presencia de las 19 delegaciones participantes por precaución ante el aumento de casos de COVID-19 en los últimos días. 59.000 nuevos casos solo desde el día de ayer y para cumplir con todos los acuerdos del plan de las delegaciones burbujas. Hasta la fecha, la presencia de las 19 delegaciones está bien planificada y asegurada. Si quedaban dudas sobre la presencia de Kazajistán en París, Alexandra Pérez de Amiel tranquiliza sobre este tema, confirmando que la delegación ha llegado a París y ha comenzado su cuarentena. Hace días se presentó la versión navideña de Gimají, canción con la que la pequeña Valentina llevó al triunfo a Francia en Eurovisión Junior 2020. El track incorpora nuevos sonidos y una nueva instrumentación que acercará a los espectadores a la época navideña en la que se celebrará el festival. Hasta aquí hemos llegado con Eurojunior. Nos vemos la próxima semana con todo lo que acontece en el Festival de París. Gracias. 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 Gracias.